Una nueva ventana, un nuevo portal se abre después de muchos, muchos siglos. Una energía muy especial, una energía nueva, distinta, diferente. Cierra tus ojos, por favor, por un momento y siente, siente los latidos de tu corazón. Concéntrate por un momento en tu respiración. Concéntrate tan solo en tu respiración y siente. Y ahora desde aquí, desde tu corazón. Abre tu corazón a este momento tan diferente, tan especial. Abre tu corazón a tu Dios, el universo, y desde aquí, siente esta oportunidad, esta nueva oportunidad. Esta ventana que se abre en el cielo, este gran portal que después de muchos, muchos, muchos siglos, se abre el día de hoy. Para que nosotros estemos verdaderamente conectados con el universo, con la energía de Dios a través de sus astros y de la naturaleza. Abre tus ojos, toma una respiración profunda y al exhalar relaja todo tu cuerpo de la cabeza hasta los pies. Muchas gracias por haberte dado el tiempo, el espacio para ti misma, para ti mismo. En este momento en el que hay un par de aguas energético tan importante, cuando en Belén nació el niño Jesús. Esta estrella de Belén que hoy nuevamente llega hasta nosotros para abrir este portal energético con la energía del universo, con la energía de Dios. En este momento en el que hay un par de aguas energético con la energía de Dios, con la energía de Dios. En este momento en el que hay un par de aguas energético con la energía de Dios, con la energía de Dios. En este momento en el que hay un par de aguas energético con la energía de Dios, con la energía de Dios, con la energía de Dios. Esta era que se viene anunciando desde hace tanto tiempo y que finalmente llega el momento para entrar juntos a la dimensión del amor, de la armonía, del bienestar. Hoy quiero invitarte a que juntos, juntos, con millones de meditadores en el mundo entero en este momento que se están conectando, podamos hacer un alto en nuestro camino, un alto para reconocernos, un alto para reconectarnos, un alto para reinventarnos. Yo creo que es un momento muy importante para volver a conectarnos también con la Pachamama, con la Madre Tierra, con nuestra Madrecita que nos da de comer, que nos mantiene vivos. Y con cada una de las figuras de Dios y con cada una de las figuras que para ti son importantes, de las figuras de luz que para ti son importantes. No importa cómo le quieras llamar tú a Dios, no importa cuál es tu religión, tu creencia, tu filosofía, el nombre es lo de menos. Lo importante es que nos podamos conectar en este momento, al igual que millones de personas en el mundo entero, con esta energía de luz, de amor, de claridad. Hay muchas diferentes creencias sobre este momento tan, tan importante astronómicamente, hay muchas, muchas diferentes creencias. Una de ellas, por ejemplo, escuchamos en los medios de comunicación hace un momento, que una de ellas es precisamente la creencia de que el Mesías, Jesucristo, vuelva a nacer en la Tierra. Muchas más creencias, pero para mí la más importante es tu creencia, la creencia en ti, la creencia en ti, que estás verdaderamente reconectándote en este momento de tu vida, con este nuevo portal energética, con este nuevo portal energético, con esta nueva energía, con esta estrella de Belén. Y quiero decirte algo, nosotros en el siglo XX, XXI, hemos estado ya en un escepticismo muy dañino, porque se nos dijo que nosotros seríamos, que la realidad era todo lo que podíamos ver, oír o tocar, y nada más, que lo demás no existía. Luego entonces, consciente o inconscientemente, nos sembraron esta creencia de que nosotros somos materia. Estos pseudocientíficos, hoy en día sabemos que nosotros estamos hechos de células, de moléculas, de átomos, y que estos átomos, si tú los ves en un microscopio, los puedas ver, se verían muy parecidos en el sistema solar, y tienen más del 99% de espacio y menos del 1% de aparente materia que se ve en el núcleo y las partículas subatómicas que están girando. La realidad es que tú y yo somos seres espaciales, somos seres energéticos. Y hoy en día, hoy, este momento en especial, es un momento muy sagrado, es un privilegio, porque los astros están mandando una energía al universo muy, muy especial, especialmente a nuestro planeta, que conjuga todos estos fenómenos con la época del acuario. Yo te quiero pedir que reflexionemos por un momento. La luna ejerce un poder enorme, por ejemplo, sobre el mar. Sabemos que las mareas del mar se elevan o descienden dependiendo de la posición de la luna. Tú y yo somos más del 80% agua, estamos formados de agua, principalmente. Si al agua del mar le influye tanto la energía de la luna, imagínate a tu energía, a tu agua, a mi agua, a nuestra energía, lo que nos influye, la energía de los astros. Es por esto que hoy es un día tan, tan especial. Y por eso, a mí me gustaría que entráramos a una meditación para poder reflexionar también dentro de ella, cómo ha sido nuestra vida, cómo han sido los capítulos de nuestra vida, y muy especialmente cómo ha sido este año, pero más especialmente todavía este momento presente y el futuro que viene. porque el futuro está hoy en tus manos, porque este es una tarde, una noche muy, muy diferente y muy especial a nivel energético. Y para mí lo importante es que independientemente de todas las creencias que hay hoy, porque el mundo está de fiesta, porque hoy si buscas la conjunción o la estrella de Belén en el internet, te vas a dar cuenta que hay muchísima información sucediendo ahorita y porque muchos meditadores nos estamos conectando en este momento con todos los meditadores del mundo. Es por esto que hoy te pido que pongas tu espalda lo más recta posible y que unas, los primeros dedos de tus manos así o así, o pongas una mano sobre la otra. Ahora, es por esto que te pido que con tus ojos cerrados dirijas tu mirada a tu tercer ojo, al sexto chakra, a la glándula pineal. Y es por esto mismo que te pido que tu lengua toque tu paladar para precisamente activar esta glándula pineal. Que entre muchas otras funciones, tiene la de activar todas tus facultades paranormales, como pueden ser, por ejemplo, la telepatía, la clarividencia y tantos más. Pero que principalmente es una glándula que se agrega serotonina, que es la sustancia de la plenitud, de la felicidad. Te pido entonces que cierres tus ojos, cierra tus ojos en este momento, toma una respiración profunda y al exhalar, relaja todo tu cuerpo, de la cabeza hasta los pies. Inhala desde Dios por tu coronilla. Imaginariamente, imagínate cómo esta luz ahora de Dios viaja hasta tu pecho, contén ahí la respiración. Y haz que esta luz de Dios se expanda, que crezca, que se expanda más y más y más, que se vuelva más y más fuerte, más y más intensa, dentro de tu ser, dentro de tu corazón, dentro de todo tu ser. Y al exhalar, imagínate, exhalar todo lo negativo, todas las etiquetas negativas que te has puesto y que te han puesto a lo largo de la vida. Exhala el no puedo, no sirvo, no valgo, no merezco, qué flojera, ¿para qué? Exhala la apatía. Y manda todas estas etiquetas negativas muy lejos, mándalas allá, a la shinge, allá donde pertenecen. Porque esas etiquetas negativas no te pertenecen a ti, le pertenecen a tu voz, chingar querido, a tu demonio interno, perdón por la expresión. Así es que llénate de puras etiquetas positivas y propositivas, como yo puedo, soy capaz, sirvo, valgo, merezco. y llénate siempre de amor, de armonía. Te pido que inhales nuevamente la luz de Dios por tu coronilla, por la parte superior de tu cabeza, con tu imaginación, inánala mientras inhalas el aire, llévala imaginariamente hasta tu pecho, contén ahí el aire, haz que esta luz se expanda más y más fuerte, más y más grande. Siente esta luz en tu corazón, en luz de Dios Todopoderoso y Eterno. Y al exhalar, exhala todo lo negativo, como el resentimiento, el rencor, la culpa, el miedo, como la apatía, la venganza, la inseguridad, la incertidumbre y tantas cosas negativas más, como el miedo. Y al exhalar, lánzalas muy fuera y muy lejos de ti, fuera y lejos de ti. Mátalas allá, muy lejos, allá la shingue, donde pertenece, porque le pertenece a tu voz sin aquedito, a tu demonio interno y no a ti, ni a tu Dios. Así es que, llénate de la luz de Dios y llénate de la armonía, del amor, del bienestar, de la amistad, de la paz interior y de todo, todo lo bueno. Y haz que esta paz y este amor permanezcan hoy y siempre en tu corazón. ahora te pido que inales nuevamente la luz de Dios por tu coronilla. llévala hasta tu pecho imaginariamente y haz que se expanda en tu pecho mientras mantienes el aire. Imagínate como esta luz de Dios, esta luz intensísima de Dios brilla en tu corazón, se expande más y más y más y al exhalar imagínate como llenas de luz tus células, moléculas y átomos y la luz de Dios sale por los colos de tu piel y llena diez metros a la redonda, llenando de luz todo tu cuerpo energético, todo tu campo energético. Imagina como cualquier ser que se acerque a ti, no importa cuáles sean sus intenciones, automáticamente va a quedar iluminado por la luz de Dios. Una luz que te protege ilumina todo a tu alrededor en todo momento. Ahora te voy a pedir que al inhalar el aire y la luz de Dios cuentes del uno al siete, al mantenerla y al expanderla cuentes del uno al siete, y al exhalarla y llenar de luz todo tu cuerpo energético cuentes del uno al siete también. Vamos a hacerlo juntos primero si te parece bien, inhalando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Manteniendo y expandiendo la luz de Dios uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Y exhalando la luz de Dios y llenando todo tu campo, todo tu cuerpo energético, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Ahora te voy a pedir que lo hagas a tu propio ritmo, lleva tú la cuenta, concéntrate tan solo en tu respiración, la luz de Dios y la cuenta. si viene cualquier pensamiento, déjalo ir, no te fijes en él y déjalo ir. Y mantén tu lengua en tu paladar y tu mirada en tu tercer ojo en todo momento. Este es tu momento de silencio interior, gózalo, disfrútalo y no le des atención a ningún pensamiento, ninguna distracción, si viene alguna, solamente concéntrate de nuevo en tu respiración, la luz de Dios y la cuenta solamente. y la cuenta solamente. ¡Gracias! 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 Si viene cualquier pensamiento, déjalo ir, no le des ninguna importancia y déjalo ir. Concéntrate solamente en tu respiración, la luz de Dios y la cuenta. y siente como en este preciso momento la luz de Dios se hace más intensa, más fuerte en este portal energético que estamos recibiendo. siente la luz y el poder de Dios el Todopoderoso. Siente a Dios en tu corazón mantente inhalando, contando del 1 al 7 la luz de Dios llevándola hasta tu pecho expandiéndola en tu pecho y después exhalándola a todo tu cuerpo energético y llenándolo de luz. mantente inhalando, la luz de Dios la luz de Dios por tu coronilla expandiéndola, manteniéndola en tu pecho y expandiéndola más y más fuerte, más y más grande, contando del 1 al 7 y al exhalar llenando todo tu campo energético, todo tu cuerpo energético, contando del 1 al 7. y ahora, mientras te mantienes inhalando la luz de Dios contándolo en el 1 al 7, manteniéndola y expandiéndola, contándolo en el 1 al 7, exhalándola y llenando tu cuerpo energético, contándolo en el 1 al 7, te pido que sientas la vibración, siente la vibración y la sincronicidad de este momento tan especial. Siente la vibración en tu corazón, siente este portal energético, siente la energía de la estrella de Belén que guió a estos 3 reyes magos que eran reyes en sabiduría. Y ahora te pido que te imagines como la estrella de Belén aparece encima de ti, encima de tu cabeza, como esta energía de la estrella de Belén y su luz entra ahora por tu cronilla, inhalala y tráela hasta ti. Imagina como esta luz de Dios entra por tu cronilla y ahora imagina como comienza a brillar tu cronilla, tu séptimo chacra, como se abre y como se llena de la energía y de la luz de Dios, todopoderoso y eterno. imagina como tu cronilla, tu séptimo chacra está lleno de la luz de Dios, lleno de su armonía e imagina como esta luz de Dios desciende ahora habiendo llenado todo tu séptimo chacra, toda tu coronilla, toda la parte superior de tu cabeza, tu cerebro, con esta energía divina, con esta energía de la estrella de Belén, con esta luz de la estrella de Belén que guió a los tres reyes magos hasta Belén para recibir al Mesías y recibe tú al Mesías recibe tú a Dios recibelo aquí en tu cuerpo en tu mente en tu espíritu imagina como la luz de Dios ahora brilla brilla en tu tercer ojo en tu sexto chacra en la glándula pineal imagina como se intensifica la luz de Dios aquí en tu glándula pineal en tu sexto chacra en tu tercer ojo imagina como la energía de la estrella de Belén y del cosmos y de Dios abre ahora intensamente tu tercer ojo haciendo que este chacra se multiplique en sus facultades abriendo todas sus facultades paranormales así como la clarividencia así como la clarividencia la telepatía la telequinesis y tantas facultades más pero principalmente haciendo que te llenes de energía y de la luz de Dios principalmente iluminando y bendiciendo de luz del amor divino este tercer ojo está glándula pineal que te da la felicidad y la plenitud a través de la serotonina ahora imagina como esta luz de la estrella de Belén llega hasta tu garganta imagina como ilumina toda tu garganta mientras ya toda tu cabeza está iluminada por la luz de Dios por la luz de la estrella de Belén imagina como tu garganta se abre el chakra de tu garganta este quinto chakra se abre con la luz de la estrella de Belén con la energía de Júpiter y Saturno en su conjunción y como la energía de la era de Acuario hace que abras este chakra para que nunca te quedes callada para que nunca te quedes callado imagina como se abre este chakra para que la voz de Dios se manifieste a través de tu voz para que la voz de tu Dios se manifieste a través de tu voz de tu vibración abre este quinto chakra y llena de la luz de Dios todo este chakra y pídele que siempre esté presente para hablar a través de ti para que tu naturaleza divina sea la única que hable a través de ti y para que la voz de tu demonio interno nunca se exprese a través de ti imagínate y comprometete a mantenerte siempre en la luz de Dios con la luz de Dios en tu voz comprometete a que siempre tu voz sea la voz de tu naturaleza divina la luz de Dios en ti para que tu boca salgan siempre palabras hermosas llenas de luz de amor de sabiduría de paz y de bienestar continúa haciendo que la luz de Dios de la estrella de Belén de los astros del universo lleguen aún hasta tu corazón imagínate como este cuarto chakra en tu corazón como este cuarto chakra a un lado de tu corazón abre tu corazón y lo expande y lo hace crecer más y más y más grande más y más y más fuerte imagina como tu corazón se llena de esta luz radiante de Dios y se expande más y más y más grande dejando atrás el rencor el resentimiento perdonando todas las ofensas que te han hecho dejando fuera de ti para siempre el rencor el resentimiento la amargura y llenando tu corazón solamente de amor de paz de sabiduría de bienestar saca la culpa de tu corazón pide perdón energéticamente mentalmente a toda la gente que has ofendido pide perdón desde el fondo de tu corazón y después hazlo físicamente si es que la persona a la que has restimado aún está viva y si no desde tu mente pide perdón y después perdónate porque todos los seres humanos cometemos errores porque tú eres un ser humano y porque todos los seres humanos cometemos errores para aprender de ellos así es que aprende la lección que te tiene que dar tu culpa pide perdón perdónate y sácala para siempre de tu corazón imagina tu corazón ahora radiante de luz de la luz de Dios imagínate tu corazón abierto deja fuera de él todas tus fachadas haz que tus fachadas se rompan quítate las fachadas quítate la armadura que has venido usando para no mostrar tu corazón para no mostrar tu fragilidad suelta esta armadura para siempre que en lugar de protegerte te separaba de la gente de la gente de los corazones y del amor deja ir para siempre para siempre y por siempre deja ir para siempre y por siempre los escudos las armaduras que te protegían y abre tu corazón y vive desde tu corazón el amor infinito de Dios el amor infinito del universo y de hoy en adelante eleva tu nivel de conciencia para que tus emociones no te arrastren para que tus emociones no te posean para que tus emociones te permitan estar muy dentro de ti desde tu yo observador desde tu naturaleza divina observando que tienes que aprender de cada una de las emociones observando que tienes que aprender y enseñar de cada una de estas emociones observa como de hoy adelante no te vas a dejar llevar ya por el enojo por la ira por el miedo por la agresión por los celos por la envidia observa y comprometete a que a partir de hoy recibas en tu corazón esta energía de Dios maravillosa y que ya no te enganches con ninguna circunstancia de tu vida que te mantengas en esta actitud de aprender y enseñar cada una de las peticiones que te llega en forma de emoción para aprender de ellas y para enseñar con ellas así observa este cuarto chakra lleno de la luz de Dios imagina como se expande la luz en tu corazón de la estrella de Belén de los astros y de Dios llenando todo a tu alrededor todo tu cuerpo y todo tu cuerpo energético de amor de paz y de bienestar y no permitas que nada te aleje de tu centro de tu bienestar del amor y de la armonía ahora imagina como la luz de Dios y de la estrella de Belén siguen bajando y llegan ahora hasta tu tercer chakra tu tercer chakra aquí cerca de tu estómago siente la energía de este tercer chakra siente la energía del chi siente la energía tu energía de la fuerza vital que te mantiene vivo que te mantiene empoderado con el poder y la fuerza de la vida misma con el poder y la fuerza de Dios de Dios todopoderoso y eterno siente como este tercer chakra se abre se expande y se llena con la luz y con el amor de Dios siente como este tercer chakra se llena del chi y de la energía vital y llena todo tu cuerpo de salud de fuerza de energía y de poder ahora continúa llevando la luz de Dios la luz de la estrella de Belén a tu segundo chakra más o menos a la altura de tu ombligo aquí cerca de tu vientre siente la energía de la estrella de Belén la energía de Dios y el universo abriendo este segundo chakra abriendo este segundo chakra que te relaciona con toda la naturaleza con la Pachamama con la Madre Tierra este segundo chakra que te revitaliza y te fortalece traiéndote salud homeostasis equilibrio equilibrio perfecto imagina imagina tu segundo chakra lleno de la luz de Dios y ahora imagina como la luz de Dios de la estrella de Belén del universo bajan hasta tu primer chakra en tus genitales en tus órganos sexuales en este primer chakra de fuego en este primer chakra de fertilidad en este primer chakra que te hace un ser hecho imagen y semejanza de su creador este primer chakra de fertilidad que te hace capaz de crear y procrear a seres hechos de imagen y semejanza de tu creador de Dios todopoderoso y perfecto imagina y visualiza como este chakra de la fertilidad hace que todas tus células se reproduzcan haciéndote cada día más joven más sabio llenándote más de la luz de Dios de su poder y de su fuerza y ahora siente tu cuerpo todo iluminado todos tus chakras brillando brillando intensamente con la luz de Dios mantente inhalando la luz de Dios por tu coronilla contando del 1 al 7 llevándola hasta tu pecho y a todo tu cuerpo a todos tus chakras imagina los iluminados por la luz de Dios todo poderoso y eterno siente la energía de la estrella de Belén que manifiesta a la luz de Dios todo poderoso y eterno siente siente como brilla en ti en tu ser en todo tu ser y ahora imagina llevar esta luz de Dios que sigue entrando por tu coronilla la luz de la estrella de Belén la luz que anuncia a Dios la presencia de Dios en tu corazón en ti en todos tus chakras siente como ilumina todo tu ser todo tu cuerpo como lo bendice como lo llena de amor y ahora imagina como esta luz que llena todo tu cuerpo comienza a llegar ahora hasta la Pachamaba hasta la Madre Tierra así es que pon tus pies en contacto con la Tierra y desde ahí imagina como la luz de Dios sigue entrando por tu coronilla todo tu cuerpo a todos tus chakras y como tú eres un instrumento de Dios para que esta luz de Dios llegue hasta la Pachamaba hasta la Madre Tierra imagina como comienza a iluminar iluminar a la Tierra a la Pachamaba a todo tu entorno a toda tu casa a tu hogar a tu oficina donde sea que te encuentres y como se va expandiendo por dentro de la Tierra hasta llegar a todo el planeta y como sale también de la Pachamaba la luz de Dios a los pies de cada persona llenando con la luz de Dios todos sus chakras y abriendo sus corazones imagina como ahora a través de ti pasa la luz de Dios entrando por tu coronilla y saliendo por tus pies llenando a toda la Pachamaba toda la Tierra de la luz de Dios de la estrella de Belén y como surge esta luz a través de las personas y las ilumina llenando de luz y de amor a todos los seres de la Tierra y abriendo todos los corazones al amor a la luz a la era de Acuario a la era verdadera del amor y de la paz de la paz interior en nuestros corazones y así ahora te voy a pedir que hagamos nuestros compromisos del día de hoy de este día tan especial en que la Estrella de Belén y la energía de la Estrella de Belén abre todos nuestros chakras todas nuestras puertas energéticas limpiándolas y llenándolas de luz y de amor para que nuestra vida cambie y atrévete a cambiar tu vida hoy y atrévete a cambiar tu vida hoy atrévete a cambiar tu vida hoy así te pido que levantes ahora tu mano derecha y pongas tu mano izquierda en tu corazón y desde aquí repite por favor conmigo yo me comprometo a mantenerme en la luz yo me comprometo a llenarme con la luz de Dios siempre y en todo momento yo me comprometo a que ante cualquier pensamiento idea emoción negativa voy a inhalar la luz de Dios imaginadamente por mi coronilla la voy a llevar a mi pecho y a todo mi ser la voy a expander y al exhalar voy a exhalar fuera y lejos de mi cualquier negatividad porque lo negativo no me pertenece porque a mi me pertenece todo lo positivo todo lo propositivo toda la luz de Dios y porque yo le pertenezco a esta luz de Dios así es y así será yo me comprometo a mantener mi cuerpo y mi mente sanos en perfecto estado de salud así como mi espíritu yo me comprometo a que a través de mi voz hable mi espíritu hable mi naturaleza divina hable la luz de Dios Padre todopoderoso y eterno yo me comprometo a ser el líder que nací para ser yo me comprometo a ser el líder de la luz de Dios el guerrero de la luz de Dios y me comprometo a iluminar mi alma a iluminar a mi demonio interno hasta hacerlo luz hasta volverlo a la luz de Dios y hasta invitarlo a que la contemple nuevamente uniéndose a Dios uniendo a todos los seres humanos uniendo a todo el planeta yo me comprometo a ser fuerza de paz a ser fuerza de unión a ser la fuerza que amalgama al universo que es la luz de Dios así es y así será ahora te invito a frotar tus manos una contra otra te invito a ponerlas frente a ti mirar a la luz de Dios por tu coronilla nuevamente llévalas hasta tu pecho siente siente su poder su fuerza su fortaleza su salud perfecta y ahora al exhalar mándala a través de las palmas de tus manos a todos tus seres queridos llénalos de esta fortaleza de este amor de esta armonía de esta perfección llena a todos sus compatriotas de la luz de Dios con la luz de Dios a todos los seres vivientes y sintientes llénalos de la luz de Dios y ahora llena de la luz de Dios a la Pachamama a nuestra Madre Tierra a esta Madre que dirá que te mantiene con vida que te da de comer y comprometete a cuidarla comprometete a cuidar a sus especies a protegerlas hacer que cada día la Tierra sea más nuestro Templo porque es el Templo de Dios porque es la creación de Dios al igual que tú y al igual que todos los seres humanos del planeta ahora te pido que frotes tus manos una contra otra llévalas hasta tu corazón y desde aquí desde tu corazón dale gracias a Dios dale gracias por tantas y tantas cosas que Él te da Señor gracias gracias por manifestarte de esta forma tan especial el día de hoy gracias por traernos la luz de la estrella de Belén esta luz que hace más de dos mil años vino a darnos la señal del nacimiento de este gran Mesías que separó el antes y el después en la historia que creó un huevo en la historia para dividir el tiempo en antes y después de su mensaje de amor del mensaje de que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo y a tu prójimo como a ti mismo ni más ni menos como a ti mismo te invito te invito ahora a poner tus manos en su posición original escucha el silencio escucha el silencio del no pensamiento escucha tu respiración escucha tu corazón y disfruta la quietud y disfruta la paz y disfruta el bienestar y mantente ahí para siempre repite por favor conmigo yo soy armonía yo soy bienestar yo soy libertad soy justicia soy amor soy luz yo soy luz yo soy la luz de Dios yo soy un líder un líder de la luz yo soy un líder de la luz de Dios soy un guerrero de la luz de Dios y mi guerra consiste en darle luz a mi demonio interno en no dejarme poseer por él en no dejar que él me aleje de mi paz interior de la luz de mi Dios para caer en el miedo en la incertidumbre en el pesimismo en el negativismo en la angustia en la enfermedad mi guerra consiste en darle luz a mi voz chinga querido en iluminar a mi demonio interno para que vuelva a Dios mi lucha consiste en iluminar a todo a todo mi entorno para que todo mi entorno también se llene y se regocije con la luz de Dios todo poderoso y eterno y así es y así será porque si Dios está conmigo ¿quién contra mí? porque si Dios está conmigo ¿quién contra mí? si Dios conmigo ¿quién contra mí? así te pido que abres tus ojos inhala la luz de Dios por tu coronilla llévala llévala a tu pecho espándela toda 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 llénate de luz llénate de amor llénate de este bienestar de la estrella de Belén de la energía de la estrella de Belén de Júpiter de Saturno de los astros y del universo yo te quiero dar las gracias desde el fondo de mi corazón muchísimas gracias por tomarte el tiempo para alejarte del mundanal ruido y acercarte a tu corazón acercarte a tu Dios acercarte más y más a tu naturaleza divina ha llegado el momento de reinventarte ha llegado el momento de ser uno de ser uno contigo mismo de ser uno con el universo y de que la heroína y el héroe que naciste para ser tú cobre vida y tu omelación te doy las gracias desde el fondo de mi corazón muchas gracias gracias a ti amor por siempre estar con tu intento al pie del cañón con tu creatividad haciendo esta magia maravillosa esta producción por poder por poder tener aquí a Osiris que nos acompaña con su flauta con su energía con su vibración muchas gracias a todo el equipo de Renacer a Lilo a Toño a Eddie a Silis a todos los que nos acompañan a Lore véngase a todos a todo nuestro gran equipo a todo tu equipo Eddie muchísimas gracias de todo corazón quiero pedirte especialmente el día de hoy que no dejes de leer y releer este gran libro ser hacer y tener que los lectores dicen que es el más delgado y el más grueso que han ido en toda su vida un libro que te va a cambiar la vida para siempre este otro libro fantástico atrévete a cambiar tu vida hoy atrévete a cambiar tu vida atrévete a encender tu observador atrévete a observar tus emociones a que ellas no te arrastran ni te posean y a que aprendas de ellas y enseñes con ellas te invito a visitar la página renacer con ese punto mx la página renacer con ese punto mx y ahí encontrarte con los libros pero especialmente te invito a que aceptes mi regalo a que aceptes nuestro regalo a que aceptes esta entrar a escribir esta metodología que vale más de mil doscientos dólares y que hoy es totalmente gratuita para ti atrévete a vivirla a conocerla a iluminarte con ella a iluminar a tu demonio interno a través de cuatro muy sencillos pasos que te vamos llevando de la mano para que tú logres iluminar tu alma en una forma muy sencilla y en muy poco tiempo yo te invito a regalarla regala este regalo de navidad que es el mejor regalo de navidad que te puedes dar y que puedes dar a los demás yo te garantizo que si tú te inscribes a la metodología y la sigues en estos cuatro sencillos pasos el de aprender la lección que te va a dar la muerte la lección que ha hecho que todos los sobrevivientes de enfermedades terminales hayan cambiado ya su vida para siempre esta lección que transformará tu vida hacer un plan de vida basado en quien quieres ser que tienes que hacer para ser quien quieres ser y finalmente que necesitas tener para lograrlo a nivel material viendo el tener ya no como un fin sino simplemente como un medio para lo que tienes que hacer para ser quien quieres ser tercer paso encuentra cual es tu misión en la vida porque todos los seres que tú admiras que han dejado huella en este mundo han sido seres que han encontrado su misión de servicio de los demás porque el que no vive para servir no sirve para vivir el que no sirve no sirve y convierte tu vida y tu misión en tu modus vivendi ya deja de trabajar para ganar dinero y comienza a trabajar con pasión por servir a los demás y encuentra la fórmula para que este servicio que les das a los demás con tanta pasión se convierta en tu modus vivendi para que este servicio esta pasión sea para ti tu fuente de abundancia para que tengas tu abundancia basada en todo lo que sirves y das a los demás desde el fondo de tu corazón haz que el enfoque de tu trabajo no sea el dinero sino sea el servicio y que la consecuencia sea la abundancia económica que tú te mereces y mucho más y cuarto paso atrévete a iluminar tu alma a iluminar todo tu entorno atrévete a entender y a comprender que tu pensamiento no eres tú que tu pensamiento tiene dos fuentes principales la de tu Dios y la de tu demonio interno y aprende a que cada vez que tú le dices no a tu demonio interno que cada vez que tú cancelas un pensamiento negativo una emoción negativa y la conviertes en algo positivo y propositivo tú te llenas con la luz de Dios con el amor de Dios y iluminas a tu demonio interno e iluminas a todo tu entorno porque cuando te agreden ya no respondes con agresión sino ya respondes desde un nivel superior de conciencia porque ya no te permites que te bajen el nivel de conciencia sino te permites tú elevar el nivel de conciencia de tu agresor te doy las gracias desde el fondo de mi corazón muchísimas gracias a nombre de todo nuestro equipo de Renacer a nombre mío por estar con nosotros en este momento tan especial de tu vida y de hoy en adelante dedícate a renacer a reinventarte y a ser el líder el héroe la heroína de la historia que tú naciste para ser muchísimas gracias de todo corazón de todo corazón